¡Vamos! ¡Viva la fiesta! ¡Oye, le hablamos! ¡Viva la fiesta! Que ya no me encorillero, uno le da con tu rol. El rocote no pica, compadre, porque es peje de altura y pelea, pero déjalo estar que yo tenga buena línea y carna de la buena. Es moreno, minillo y carazo, que no pasa en su gusto esa puerta. Yo soy tica y también morenita, entradita en cintura y dispuesta. Somos poteros, cargando velas, largando al viento, la romántedad. Echa con un vento rillero, tu rolera con tu rol. A él le toca pescar en el agua y me toca pescarlo a mi tierra. Esta noche el hongo en la taifa y después lo trasmayo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quieras. San Cristóbala tiene toita, él es raro empezó con su fiesta. Somos poteros, mareando velas, largando al viento, la romántedad. Echa con un vento rillero, tu rolera, con tu rol, tu rolera, con tu rol. ¡Gracias!